Y desde este momento comienza Misión y avance Todos los grandes líderes poseen dos cosas. Una, saben dónde van y dos, pueden persuadir a otros para que les sigan. Saludos a todos y muy bienvenido a este, tu programa Visión y Avance, tu fuente de información para crear una visión clara y un avance continuo que te apoya a lograr tus metas. Yo soy Julio Jiménez y te invito a que te quedes con nosotros. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y avance Y bien, ya estamos de regreso. Saludos a cada uno de ustedes que conectan conmigo hoy en este apreciado sábado. Siempre es un placer compartir con ustedes aquí en este programa una comunidad de líderes como somos. Hoy vamos a estar tratando un tema, yo diría, muy, pero muy importante cuando hablamos del liderazgo. Para mí, yo diría que es una de las cualidades indispensables en el liderazgo. La más relevante, en mi opinión. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la visión. Todos los líderes efectivos tienen una visión de lo que deben realizar. Esa visión llega a ser la energía que hay detrás de cada esfuerzo y la fuerza que les empuja a través de todos los problemas. Una vez le preguntaron a Helen Keller, una figura histórica de los Estados Unidos, por su persona, la cual no tenía la visión, no tenía la capacidad de ver. Y le preguntaron, ¿qué sería peor que nacer ciega? Ella contestó, tener vista sin visión. Poderosa frase, una frase muy, pero muy famosa de Helen Keller. Y yo pregunto, ¿por qué toda esta expresión para elaborar un propósito de la organización? Hay dos razones particularmente, las cuales quiero compartir con ustedes hoy. La primera es que la visión llega a ser el grito distintivo de por qué agruparse en una organización. Es una declaración clara en un mercado competitivo de que usted tiene un nicho importante entre todas las voces que claman por clientes. Es una verdadera razón de existir. Segundo, la visión llega a ser la verdadera herramienta de control que reemplaza al manual de mil páginas, el cual encajona y contriñe la iniciativa. En una era en que se requiere la desestabilización para vivir, la visión es la clave para que toda persona conserve el enfoque. Hay algunas afirmaciones sobre la visión que quiero compartir con ustedes. Yo creo que la visión viene primero. He conocido muchos líderes particularmente que han perdido la visión y por eso han perdido su poder para dirigir. En otras palabras, la gente depende del estímulo visual para crecer. Empareja una visión con un líder que quiera implementar ese sueño y comenzará un movimiento. La gente no sigue al sueño en sí mismo. Sigue al líder que tiene ese sueño y tiene la capacidad para comunicarlo en forma efectiva. Por eso, la visión al comienzo dará a un líder. Pero para que esa visión crezca y demande un seguimiento, el líder debe tomar la responsabilidad por ella. Hay cuatro niveles de la visión, la cual voy a compartir con ustedes, de la gente. La primera es, algunas personas nunca la tienen. Son vagabundos. La segunda es que algunas personas la tienen, pero nunca la siguen por su cuenta. Son seguidores. La tercera es que algunas personas la tienen y la siguen. Son estos los realizadores. Y por último, y cuarta, es que algunas personas la tienen, la siguen y ayudan a otros a tenerla. Estos son líderes a su vez. Y bien, podríamos cerrar esa parte diciendo que lo que usted ve es lo que usted puede ser. Esa capacidad que tú tienes, esa visión que tú tienes, se convierte en lo que tú puedes ser de alguna forma u otra con el paso del tiempo. Usted ve lo que está preparando para ver. Esto tiene que ver con la percepción. Conrad Adenauer tenía razón cuando dijo, Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Poderosa frase de Conrad. ¿Cuándo puede ser esto? ¿O cómo puede ser esto más bien? Porque dos personas pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo y las dos ver las cosas totalmente diferente. ¿Por qué? Muy simple. Vemos lo que estamos preparados para ver, no lo que es. Todo líder exitoso entiende esto en realización o en relación más bien con la gente y hace tres preguntas particularmente. ¿Qué ven los demás? ¿Por qué lo ven de esa manera? ¿Y cómo pueden cambiar su percepción? Lo que usted ve es lo que usted logra. Cuando se inauguró Disney World, pidieron a la señora Disney tomar las palabras. Y mientras hablaba la persona, hizo la cuestión, preguntó, ¿Cómo se sentiría el señor Disney al ver su visión hecha realidad? Y la señora Disney se preparó, se paró más bien y comentó que ya él lo había visto. En su mente, en su capacidad y su visión, antes de morir, él ya lo había visto, hecho una realidad. Él lo vivió, como dice él. Y prácticamente se sentó luego de ese comentario. Robert Waldroff lo sabía. Aún Flip Wilson lo sabía también. Lo que usted ve es lo que usted logra. Pregúntate siempre. ¿Supervivencia, éxito o significado? ¿Está luchando simplemente por sobrevivir? ¿Está soñando con el éxito? ¿O en verdad quiere producir algo significativo? Moich Rosen enseña un ejercicio mental de una sola oración, que es una herramienta efectiva para soñar, la cual quiero compartir con ustedes hoy aquí. Simplemente es, yo soy, ¿no? Y nos da el espacio para que digamos que somos, tuviera un espacio por llenar y yo haría tal cosa. Si yo, nuevamente, si yo fuera algo, tuviera algo, yo haría tal cosa. Si usted tuviera todo lo que quisiera, tiempo ilimitado, dinero ilimitado, información ilimitada, personal ilimitado, todos los recursos que quisiera, ¿qué haría? Su respuesta a esa pregunta es su sueño. Hágalo realidad. Apropiarse personalmente de una visión es el planteamiento aquí. Y dice, si quiere conocer la temperatura de su organización, ponga un termómetro en la boca del líder. Los líderes no pueden llevar a su gente más lejos de lo que ellos han llegado. Por eso, el foco de la visión debe recaer en el líder. Como sea el líder, será la gente. Los seguidores encuentran al líder y luego encuentran la visión. Los líderes encuentran la visión y luego encuentran a la gente. ¿Cómo logro tener una visión para una organización? Esta pregunta es crucial. Hasta que no lo conteste, una persona será líder solamente de nombre. Muy importante esta pregunta. Me agrada mucho. ¿Cómo logro tener una visión para mi organización? Yo entiendo que esta se formula con cierto tiempo. No sucede de la noche a la mañana. Una muy buena visión, diría yo, no surge de la noche a la mañana. Esta surge con el paso del tiempo, con los conocimientos que se van adquiriendo en la experiencia del día a día, que en lo que estás actuando, en lo que estás ejerciendo tu liderazgo. Aunque una persona no puede darte una visión, sí puede explicarte el proceso de recibirla, tanto para ti como para las personas que te rodean. Yo te pido que mires dentro de ti. La verdadera esencia del liderazgo es que usted tenga una visión. Tiene que ser una visión de la que usted pueda hablar clara y vigorosamente en toda ocasión. No puede tocar una trompeta incierta. Me encanta esta propuesta y esta pregunta de qué sientes. Porque muchas veces, y el planteamiento de que debe ser algo que tengamos muy en claro, con frecuencia nos vemos en conversaciones con personas que hasta donde podemos percibir tienen una disponibilidad de lograr algo o buscan lograr algo en la vida, pero no tienen una visión clara. En el momento que le preguntas, en ese momento, tú ves que puedes percibir que su rostro cambia y no logran de alguna manera argumentar o articular lo que quieren y cuál es su visión en la vida. Hay una gran diferencia entre una persona con visión y una persona visionaria, podríamos destacar aquí. Una persona con visión habla poco, pero hace mucho. Una persona visionaria hace poco, pero habla mucho. Por el contrario, una persona con visión saca fuerzas de sus condiciones internas y una persona visionaria saca fuerzas de las condiciones externas. Una persona con visión continúa aún cuando surjan problemas, mientras que una persona visionaria se detiene cuando camina o se encuentra con una situación difícil en el camino. Bien, y vamos a ir a una breve pausa, pero a regresar vamos a entrar en la segunda parte de este contenido tan valioso que es la visión del líder. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance Y bien, ya estamos de regreso. Estamos hablando de la cualidad tan importante de un líder que es su visión, tanto en lo personal como para su organización, que le sirve en su gran parte también a sus seguidores, le sirve de guía. Siempre he considerado esto un aspecto muy, pero muy importante en toda organización y en toda una cualidad indispensable de todos los líderes. Las grandes visiones comienzan siendo un trabajo interno, debo destacar aquí. Napoleón Hill dijo Acarice sus visiones y sus sueños como si fueran los hijos de su alma, los proyectos de sus máximos logros. Lo leo nuevamente. Y esto lo dijo Napoleón Hill, el gran escritor norteamericano. Y dice Acarice sus visiones y sus sueños como si fueran los hijos de su alma, los proyectos de sus máximos logros. Mira hacia atrás. Te voy a invitar a que mires hacia atrás en tu pasado. ¿Qué has aprendido? Una persona sin experiencia concibe una visión de una manera idealista. Para ese individuo, la visión sola es suficiente. Ingenuamente, esta persona echa la visión sobre otros, esperando que el sueño haga el trabajo y no se da cuenta de que la visión necesita apoyo. Hay principios de hechos sobre la visión. La credibilidad de una visión la determina el líder. La aceptación de una visión la determina el presentarla en el tiempo oportuno. El valor de una visión la determina la energía y la dirección que conlleva. La evaluación de una visión la determina el nivel del compromiso de la gente. Y por último, el éxito de una visión la determina el apropiamiento de esta, tanto por parte del líder como de la gente. Ahora bien, te voy a pedir que mire a tu alrededor. ¿Qué les pasa a los demás? Una buena idea llega a ser grande cuando la gente está lista. El individuo que se impacienta con las personas desempeñará un liderazgo defectuoso. La evidencia de la fuerza no radica en correr hacia adelante, sino en adaptar su paso al paso más lento de los demás, siempre y cuando no pierda la dirección. Si corremos muy adelante, perderemos nuestro poder de ejercer influencia. Ahora bien, te pido que mires hacia adelante. ¿Cuál es el gran cuadro que se presenta ante ti? Este asunto a menudo separa a los líderes de los administradores. Los líderes se preocupan por los propósitos básicos de la organización, por qué existe y qué debería lograr. No se preocupan por el cómo hacerlo o por los aspectos prácticos de la operación. Mira hacia arriba ahora. ¿Qué espera Dios de usted? El don de Dios para mí es el potencial. El potencial que te ha dado, que yace dentro de ti. Mi don para Dios es lo que yo hago con ese potencial. Creo que los grandes líderes tienen un llamamiento más alto. Uno no que les eleva por encima de sí mismo. Qué terrible desperdicio de vida subir la escalera del éxito solamente para descubrir cuando se llega arriba que estaba apoyada contra el edificio equivocado. Las grandes visiones van más allá de la persona que las tiene. Y es ahí donde en ocasiones me encuentro ante ciertas propuestas y digo que es favorable adherirse al propósito más que a una idea particular o verse frenado por algunos desafíos. Cuando te adhieres al propósito de tu visión, entonces esa visión trasciende con el paso del tiempo y mucho más allá de cualquier dificultad que puedas tú encontrar en el camino. Te pido que mira a tu lado. ¿Qué recursos tienes disponibles? Una visión tiene que ir más allá de la persona que la tiene. Realizarla debe ser el resultado de la aportación de recursos por parte de muchas personas. El líder experimentado siempre busca a otros para hacer sus sueños realidad. El líder continuamente transmite la visión a los que le rodean sabiendo que los sueños, si son debidamente presentados, son contagiosos. El apropiamiento de una visión por parte de una corporación. Una visión es un cuadro claro de lo que el líder ve ser y hacer a su grupo. Un hecho es verdad. Los líderes que comunican metas a sus seguidores en forma efectiva logran más que los que no lo hacen. Los líderes exitosos ven en tres niveles particularmente. El nivel número uno es la percepción. Ver lo que es ahora con los ojos de la realidad. El nivel dos es la probabilidad. Ver lo que será con los ojos del discernimiento. Y el nivel tres es la posibilidad que es ver lo que puede ser con los ojos de la visión. Un futurista ve solamente en el nivel tres. Un vaticinador ve solamente en el nivel dos. Y un seguidor ve solamente en el nivel uno. Finalmente, quiero decirles que un líder vive en el nivel tres, dirige en el nivel dos y escucha en el nivel uno. Definitivamente, cuando contemplamos todo lo que estamos aquí viendo de la visión, nos damos cuenta del gran valor que tiene esto para toda organización y liderazgo. Con el paso del tiempo, no siempre fue así para mí. Con el paso del tiempo, en el principio, puedo señalar de mi carrera y de mis negocios. Usualmente, yo estaba en un modo reactivo. En un modo automático, llevado más bien por las rutinas, sin una visión clara. Y el resultado de esto fue que no tuve lo que buscaba en el tiempo que estuve desempeñando las funciones que hacía. A medida que fue pasando el tiempo, vi oportunidades, la identifiqué como algo que podía generar un mayor crecimiento a la organización de la cual formaba parte y apoyarles a ser mejores, a tener una producción continua. Y esa visión, poco a poco, fue creciendo en mí y pude transmitirla a personas en mi equipo que colaboraban conmigo. A tal grado que hoy por hoy simplemente es lo que rige todo lo que se hace. Ese interés de contribuir de manera plena nos ha llevado prácticamente a lograr cada una de esas metas que en un momento se presentaban como situaciones inciertas en la empresa. No sabíamos qué iba a ser, digamos, del mañana con equideterminadas situaciones que se presentaban con equipos de producción. Pero que con el paso del tiempo nuevamente y con el interés que pusimos y la determinación clara, nuestra visión clara de lo que queríamos lograr, que pudimos finalmente ir uno a uno resolviendo esos asuntos y creando un ambiente donde a su vez dio espacio a que otras personas pudieran sumarse a la organización y apoyarnos en esa visión. Con el paso del tiempo, puedo decir, han sido numerosas las personas que han podido entrar dentro de esa visión, se han ido y otras nuevas personas han entrado. La visión sigue permanece siendo la misma y las personas, yo diría particularmente, que han tenido el privilegio de crecer ante esta visión. ¿Por qué? Porque la visión misma le ha llevado a adquirir una nueva capacidad para poder hacer frente a las situaciones que se han ido desempeñando a lo largo del tiempo. Han sido una ni dos, como decimos, las cosas que se han presentado, pero gracias a Dios hemos podido, con la colaboración de todos en el equipo, resolver cada una de ellas. Y yo me pregunto, ¿cuál es? Me agradaría escuchar de ti si en la organización que forma partes tienen una visión clara, si la conoces. Yo en una ocasión estuvimos en medio de una auditoría y se cuestionó por el auditor cuál era la misión y la visión de la organización, a lo cual en esa ocasión solo la gerencia tenía claro y el Departamento de Recursos Humanos tenía claro cuál era la misión y la visión de la organización. El resto de la organización diría que no estaba tan, aunque desenvolviendo y desempeñando su papel, no estaba muy claro en cuál era esa misión y visión, lo cual se convirtió en algo evidente a partir de ese momento de que todos pudiéramos estar familiarizados con esa misión y esa visión de la organización. Y yo entiendo que lo que pasó en ese caso fue que nos permitió hacer un reenfoque. Ya teníamos una muy buena idea de lo que queríamos en la empresa, pero nos permitió hacer un reenfoque de lo que queríamos con el paso del tiempo, de que entre esa auditoría y la próxima no iba a cambiar esa visión y que podíamos en nuestra capacidad apoyarla y ser de esa organización una mejor organización. En otra ocasión estuve compartiendo con una colega y me planteaba y estábamos hablando sobre la capacitación de la capacitación de sus líderes, el definir las cosas que podían apoyar la organización para crecer y lograr nuevos niveles en el liderazgo. Y en medio de la conversación me llegó la pregunta de si había una misión y visión clara entre los líderes que ella estaba trabajando, a lo cual me confesó de que no habían tomado el tiempo para estudiar eso. De manera que fue una situación un tanto similar a lo que yo viví, pero en este caso ellos tenían la oportunidad, era prácticamente un momento en el crecimiento que ellos estaban teniendo, y tuvieron la oportunidad de reajustarse e incorporar nuevamente la misión y la visión y los valores de la organización dentro de esa capacitación para de esa manera poder redefinir el liderazgo de esa organización. De manera que yo entiendo que le sirvió muy bien, en este caso, el poder hacer eso. Y nuevamente hago la pregunta, si en tu organización existe una visión clara de lo que esa organización quiere. Si tienes tú una visión clara en tu vida de lo que haces, ya sea en el ámbito personal, profesional o de negocios. Yo creo que eso es definitivamente importante de que puedas invertir tiempo en ello. De hecho, me llega a la mente que hablaba justo con alguien hoy y estaba apoyándole a lo que era una licitación y la persona prácticamente buscaba algo particular y una cotización en este caso. Pero el artículo en sí no estaba claro. Había un aspecto de ello, no estaba claro. Pero a medida que fuimos trabajando en lo que se quería y estudiando los detalles, pudimos darnos cuenta de que la respuesta a la pregunta estaba justo en la pregunta. Fue muy interesante ese proceso. Y yo entiendo que eso es algo de lo que sucede con cierta frecuencia una vez que conocemos claramente la visión. Que a medida que la exploramos, nos damos cuenta de las cosas que tenemos en sí y de las cosas que carecemos para ser mejor, tanto en lo personal como a nivel de organización. Nada, espero que compartas conmigo cuál es tu experiencia en materia de visión, en tu liderazgo y en tu organización. Me puedes comentar. Estaré respondiendo a esos comentarios durante el programa. Y nada, siempre un placer estar y conectar con cada uno de ustedes hoy. Les doy las gracias. Si es tu primera vez que conectas con nosotros, no olvides suscribirte al canal y darle a esa campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que tengamos una nueva programación. Tenemos programaciones durante toda la semana, diversos programas de aspectos muy importantes, sociales y personales de manera que te invito a que conectes con nosotros. Ya esa es la parte que quería hoy traer con ustedes. Nuevamente, que tengan todos un muy, pero muy buen día. Les invito, les mando, les invito a que escuchen el programa nuevamente. Si así, buscan para adquirir mejor los conocimientos que he compartido con ustedes hoy. Y les invito, les envío un fuerte abrazo. Hasta luego. Que tengan todos un muy, pero muy buen día. Esto fue Visión y avance 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 Visión y avance